Corea del Sur disparó el miércoles su primer misil balístico desde un submarino. Según el gobierno de Seúl, el misil recorrió la distancia esperada hasta impactar en el blanco. El ensayo convierte al país en el séptimo del mundo en disponer de esta avanzada tecnología y despierta interrogantes sobre una carrera armamentística en la región. La prueba tuvo lugar pocas horas después de que la vecina Corea del Norte disparase al mar dos misiles balísticos de corto alcance, según el ejército surcoreano. Corea del Norte es objeto de sanciones internacionales por sus programas de armas nucleares y misiles balísticos. El lunes, la agencia central de noticias norcoreana había anunciado ensayos exitosos durante el fin de semana de un nuevo modelo de misil de crucero de larga distancia.